Dice entonces la pensión Pa' que pague la pensión Pini bajo La niña está llorando atrás de la leche Que tristeza la del pobre sin cuarto ni que vender Con su mamá enferma y de parto la mujer Una pensión que pagar y a que vamos a atender No hay dinero en los bolsillos caramba ni pa' comer Fiscal pues dio de mi tengo un poco de compasión Pero ahí solo le dice hay que pague la pensión 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 La pensión Y la niña gritaba Hay que pagar la pensión Mi amigo Billy Por esta es enamorado Mi amigo Billy Por esta es enamorado Ay, la policía siempre lo ha trancado Ay, la policía siempre lo ha trancado Son diecinueve que tiene declarado Son diecinueve que tiene declarado Mi amigo Billy está encojonado Ay, con Andy Peña porque ha difamado Que son diecinueve que tiene declarado Que son diecinueve que tiene declarado Ay, Billy bajo, te va a trancar Ay, Billy bajo, lo van a trancar Billy muchachas, Billy bachata Billy bachata tiene muchas muchachas Billy bachata tiene muchas muchachas Y la policía lo van a trancar Ay, cuando anda por el malecón Él no está tranquilo, le falta el corazón Viene la policía y ya le saca el corazón Van a cobrarle seguro la pensión Van a cobrarle seguro la pensión Ay, oye, Billy, yo estoy improvisando Billy bachata, yo estoy improvisando Ay, pero tú te vives enamorando Es porque tú te vives enamorando Y la policía te está trancando Ya la policía te está trancando Te están llamando Dejitocho Te están llamando Dejitocho Ay, que oye, Billy Acabo con todo Ay, que oye, Billy Acabo con todo Rayo Ay, que oye, Billy Correo Ay, que oye, Billy Correo Tampara Tampara Torreo